Pues vamos a lo que tenemos que ir, porque mira, esta semana yo sigo a Io Almagro, en sus redes, que es los perros de Alma. Eres follower. Es follower, no, le hago follower. No, no. O soy follower de Io Almagro. Porque cuenta cosas muy interesantes. Y hizo un post sobre el tema de las camas, de cuántas camas deberían de tener un perro, en qué zonas y tal. Lorenzo Lamas, entonces estaría en el podcast. Me pareció muy interesante, le dije yo, ¿qué te parece si tratamos este tema? Porque es muy importante para el bienestar de nuestros animales de compañía también el descanso, igual que para nosotros, ¿verdad? Efectivamente. Y además que hay que... Dime, dime. Pues eso, que nos cuentes un poco, para los perros, ¿qué consejo nos das a la hora de ponerles colchonetas o camas? ¿Qué tipo de camas? ¿Cuántas? Bueno, hay que pensar, como has dicho, es un sinónimo de bienestar el descanso y el bienestar es un sinónimo de felicidad. Hombre. Por lo cual, dormir es estar feliz. Entonces, ¿qué consejos daba yo ahí en ese post en las redes sociales, no? ¿Qué tanto ha gustado? Pues sobre todo que para los perros es interesante y mejora su bienestar y, por lo tanto, su felicidad, que tengan por lo menos dos zonas de descanso en casa. ¿Cómo que dos zonas de descanso? O sea, vamos a ver, perdóname, espérate un momentito. Esto es para los perros, nada más estás diciendo. Esto es para los perros, o sea... Es que me estoy asustando, ¿sabes? Porque pensando en todo lo que tenemos en casa, si tengo que ponerle dos recintos para descansar a todos los animales, yo me salgo de casa. Hombre, en la medida de lo posible, ¿vale? Cada uno sabe un poco cómo es su casa. Pero es verdad que ellos tengan la oportunidad de elegir. A ver, el perro es un animal gregario y lo más normal es que suelan querer descansar cerca nuestra si estamos en casa. Pero hay veces que les apetece retirarse y descansar en una zona un poquito independiente. Entonces, que tengan esa oportunidad de descansar en una zona donde está el grupo y otra en zonas más retiradas y que ellos elijan, mejora su felicidad. Entonces, esto era un poco lo que comentábamos ahí. Exacto. La verdad es que todos los que tenemos un animal de compañía vemos que cambian durante el día de posición, pero sí que tienen sitios muy claros, ¿vale? Yo creo que eso es lo que tú quieres decir, que tenemos que aprovechar y permitir que utilicen esos sitios. Claro, luego es verdad que ellos eligen, ¿no? A veces escogen zonas, depende del clima. Si hace mucho calor, pues tienden a ir a zonas frescas. Entonces, sí que es también muy importante observarles. Hay perros que les gusta descansar en zonas altas y siempre nos quejamos, se sube al sofá, se sube al sofá. Pues si les gusta descansar en zona alta y no quieres que se suba al sofá, dale una alternativa. Claro. Alternativa, una zona alta, ¿quieres decir? Claro. Al final es un poco observar. A lo mejor dices, oye, es que al mío le gusta el suelo, no es muy típico. Le gusta el suelo, pero a lo mejor es que tiene calor y a lo mejor su camita es en una zona donde no hay tantas corrientes y si se la cambiamos de sitio prefiere estar muy llidito, pero al fresco. Entonces hay que observar mucho. Y además es que tenemos que pensar, y yo, que los perros no solamente cuando van a una zona y se tumban, están continuamente descansando, sino que están dirigiéndose a una zona donde controlan más el tránsito de la gente. O sea que no cambian solamente de cama a cama. O sea que no es como yo una tarde de sábado, como es tan tarde cuando yo llegue a casa y acabo el podcast, que voy del sofá a la cama, de la cama al sofá y ya está. Pasando por la cocina al lado del frigorífico. Efectivamente. Claro, les gusta tener también la zona controlada. Entonces hay veces que a alguno que es así que le gusta más tener... Se ponen en sitios donde controlan todas las habitaciones, la puerta de la casa, pues a lo mejor ahí es donde le gusta descansar. O sea que al final cada uno tiene sus particularidades. Luego hay otros que rascan, ¿no? Se hacen un poco la camita porque les gusta buscar algo mullidito, un poco por su genética ancestral, pues tienden a rejuntar así montoncitos y ponérselo un poco mullidito. Entonces, bueno, hay que ver cómo es tu perro. Y hoy hay millones de camas en el mercado para encontrar lo que a él le gusta. ¿Y hacer círculo antes de acostarse? También. También, también. Los tres círculos típicos. Bueno, los tres, el animal más básico. O sea, hay animales que como les mires hasta que se tumben, te acaban mareando, tío. ¿Quieres dejar de dar vueltas? Y lo mismo hacen antes de hacer otras cosas, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Vuelta pa' dormir, vuelta pa' cagar. Es que es algo alucinante. Yo, Rocco, el anterior, el sarpey, el último, pobrecito mío, ese hasta que ponía el huevo. Madre de Dios, tío. Pero, por favor, si ya has dado 20 vueltas sobre 20 ubicaciones distintas del campo. No sé. ¿Tienen que buscar un sitio tan especial? ¿Qué tiene que ser? Algo tipo ceremonial ya prácticamente. Porque dice, ¿qué quieres ponerlo en un altar? Déjalo ya. Pero bueno, no lo sé. Entonces, sitios. Que tengamos varios sitios. Que tengamos varias posibilidades de camas. Hay muchas veces que nos hacen falta las camas y que pasan de las camas que les compramos. Y se tuman al final en el suelo o en una manta vieja. También es verdad. Hombre, luego también hay que mirar las particularidades de cada individuo. O sea, no es lo mismo un galgo que tiene un montón de huesos, que un perro mayor, que un perro más joven. Entonces, al final, a lo mejor el perro no. Se decían una vez los oyentes o que rompen camas los adolescentes. Pues buscar algunas más resistentes. Claro. Claro. Entonces, al final hay que ver qué perro tenemos. Y oye, que también igual que nosotros renovamos el colchón, pues a veces toca renovar la cama de nuestro amigo. Sí. Y también es bueno decir que generalmente la cubierta exterior de lo que es la parte blanda tampoco le pasa nada si se lava. No pasa nada. Y además ahora... Y ahora hay algunas que no cogen pelo. Bueno, hay de todo. Sí, sí, no, vamos, hay mil querías, pero la higiene nunca viene mal. Quería I.O. Almagro, doctora en biología y comportamentalista animal de los perros de alma. Gracias. Un fin de semana más. Gracias a ti. Un besito grande. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.